Si suma el Partido Popular y Ciudadanos, habrá más derecha. Si resta Podemos a la izquierda, habrá más derecha. Así que hay que votar al Partido Socialista para que haya un cambio real el próximo 20 de diciembre. La verdad es que yo escucho a estos de la nueva política y, en fin, tienen un planteamiento de la nueva política interesante. Mirad, hay un político que se llama Pablo Iglesias, que sabe mucho de la historia del pueblo andaluz. Lo visteis en el debate, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias, por cierto, una de las cosas que más me dolió, ahora en serio, que más me dolió de un dirigente que se dice de izquierdas, es después del debate criticarme a mí, decirle a Mariano Rajoy lo que piensan millones de españoles y, en cambio, aplaudir a Ada Colau cuando dijo que los socialistas éramos unos criminales. Gracias. 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 Gracias.